INTELIGENCE, ¿verdad? Clic. He tirado con ventaja, pero no debil. Ese es un 11. ¿Y tu Guidance? Es cierto. ¿Qué pasó con mi Guidance? Ah, no lo apreté. Clic. Uno, dos. Oh, no. En tu caso, creo que en este momento, si calculas un segundo antes, como que... Pasas al otro lado. Ahí me pregunta, ¿pero eso no te va a rebanar? Y yo, ¿qué? Sí. Y te hacen humildes... ¡Ay, no! Doscientos de años. ¡Uy, Dios mío! Cuatro puntos de año. ¡Ay, Dios mío! ¿Dos de diez? ¡Dos de diez! ¡Wow! Me voy a mover hacia más adelante. Me voy a moverme con Stell, ¿puedo? Sí. Tú comienzas a ver cómo todo está temblando. Los... 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 Los cositas de los rituales se te caen al piso. O... Todo tiembla. Todo en ustedes tiembla. Ok. ¡Oh, se está deshaciendo! ¡Corran! Salen. ¿Qué va a ser Salen? ¡Miau! Soy Salen. Y como tengo buena destreza porque soy un... Soy un... Ranger. Voy a querer avanzar porque soy... Porque él sí lo haría. Es recontra arriesgado. Así que... Así que... Estoy súper arriesgado. ¡Wow! ¡Aaah! 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 Ya, a ver qué... Eh... ¿No lo puedo utilizar ahí destrezas o de alguna manera puedo utilizar acrobatics? Para... No, en este caso es una tirada de salvación de destreza. Ok. ¡No! ¡Miento! ¡Tienes razón! ¡Es acrobatics! ¡Ugh! Acrobatics. Estoy igual, así que... Acrobatics. Estoy igual. ¡Ya listo! ¡Yay! Me van a hacer unas piruetas... Me van a hacer unas piruetas... Me van a hacer unas piruetas bacanas. ¿Sí? ¡Uy! El cuerpo al máximo y paseando como si tuviera un bañal. ¿Cómo usted? ¿Ah? ¿Qué? No lo escuché. Lo dijo solo... De copiarse. ¡Cof! A ver... ¿Cuánto me queda? Ok. Y después me explicas exactamente qué es Atletics y yo te digo una justificación, por favor. ¿Qué? 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 ¿Te explicas qué dije para dar tu explicación? No! ¿Qué? ¿No? Es una aplicación yo te veo después... ¿Cómo lo va a hacer? Porque eso es para Majo. Y para analizar. A ver... Un check de Atletics... como bien dice tu hoja de personaje en D&D Beyond. Dice que puedes cubrir situaciones difíciles que tú enfrentes mientras estés trepando, saltando o nadando. Ejemplos de estas actividades son las siguientes Tú puedes estar Trepando, digamos, una pendiente En un lugar demasiado escabroso Puedes evitar, digamos Accidentes, de alguna manera Mientras estás escalando por una pared Mientras estás avanzando Por una superficie que tranquilamente Te puedes caer Puedes intentar saltar Una distancia inusualmente larga O tratar de De hacer un salto Ya, va a hacer un salto largo Entonces te va a alejar como que va a tomar impulso Y va a saltar Ok Mira, vas a saltar Vas a hacer un salto alto Pasando entre todas las vainas No, no, no Porque ahí se están pasando como que De costadito, ¿cierto? Oh, están ocupando todo el espacio No se está de costadito Ya, porque yo es lo que estoy diciendo Ella toma el impulso Porque estas son paredes, ¿cierto? Estas son paredes, ¿no? Estas son paredes, ¿no? Son paredes, correcto Entonces como que agarras Y como cuando tienes este, estas Estos palos largos en los En los olimpiajes Lanzas y plum Te lanzas como para un costado O sea, quiere apoyarse su pie acá en la pared Y saltar Salto largo También ¿Qué? Sí Me volé ¿Me entendieron? O sea, es, a ver Nuevamente Imagínate Imagínate la entrada a tu cuarto Y en la entrada a tu cuarto En el portal En la entrada a tu cuarto Hay un montón de cuchillas Que están que corren Por todos sitios Ya, pero debe haber un puestito Que en ese momento O sea, pero debe haber un momento Que, o sea, que ya sale Así como esos circulitos O sea, como Como el juego, pues, ¿no? Que tienes que ver En qué momento No está pasando, ¿no? Así como Cuando jugaba Mario Bros Y era la Claro Pero tendrías Tendrías que tomarte Nuevamente Tendrías que tomarte El momento Para saber En qué momento Hay ese posible hueco Tú no lo sabes Estás asumiendo Que posiblemente Va a haber algo No puedes asumir Eso es meta Pero no ha visto A sus compañeros No, pero no No la ha visto Ajá No la ha visto Porque ha pasado como tres Lo que ella A ver Lo que ella ha visto Es Ha visto un compañero Que simplemente ha corrido Tratando de esquivar Y se ha hecho daño Ha visto un segundo compañero Que ha tratado también De esquivar Y se ha hecho daño Y ha visto un tercer compañero Que digamos Se ha movido De cierta manera Que ha podido esquivar Las cuchillas Y pasó sin sufrir Ningún daño Entonces Los ejemplos que tienes No te O sea Al menos Lo que yo estoy viendo Si me pongo en la posición O sea No tendrías por qué asumir De que Ah Están calculando exactamente Un espacio Ah Entonces justamente Es espacio De que ellos han calculado Ahí me voy a saltar yo No Porque tú no sabes Pero si ella ve Pero si ella ve O sea Su hermana le dice Mira Checa que espacio Puedes pasar Yo voy a pasar Y encuentro un punto débil Ahí recién Es que tendrías Es que Por ejemplo Es que nuevamente Tendrían las dos Que estar viendo En qué momento Podrían pasar No, no Yo no Yo voy a pasar Hacia lo loco Yo voy a pasar La risa va a pasar Pero para que Maju vea En qué momento Hasta que ella analice Mientras que la risa pasa Porque ella ha visto Como tres compañeros Dos sin éxito Uno con éxito Entonces va a ver La risa Dita que va a pasar Con ¿Con cuál pasaron ustedes? Con clovatis ¿No? Con la clovatis Ajá Y va Entonces si ella va a checar En qué momento Es que O sea Su punto Su punto Como que débil Es que nuevamente Es que si quieres Pasar en el momento Preciso No es atletis Debería ser Inteligencia Porque te estás Deteniendo Para estudiar La situación Estudiando la situación Tú dices Con inteligencia pura ¿Con inteligencia pura Tendrías que ser Maju? Sí, correcto Tendría que ser Una por inteligencia O si no Tendría que ser Acrobatic ¿No? Claro O sea Es destreza O acrobatic O es inteligencia O investigación Si quieres De alguna manera Porque te estás Tomando el tiempo Para saber Ok Acá Acá Y te metes O sea No es como Voy a ver Voy a ver a mi hermana Y más o menos Medir Y ya Me lanzo con todo No O sea Vendría ser lo mismo Fíjese Ya Igual le doy Guayra A ver que nos vaya bien Ok Que se vaya bien Entonces con acrobatic Si le doy guayra Ya Mata el lanzatacrobatic Entonces está pico Pero bueno Ya ¿Lanzatacrobatic? Ya Ya Ok Ya No Ya hace daño Ah Ya Muy bien ¿Cuánto? Ya hace daño Ya listo Tu 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 Ya Ya 8 puntos de daño Uff A ver Un momento Que le voy a A bajar Y Y ahora Le dice Va a ser lo mismo O sea Voy a hacer por acá Y le dice Va a ser lo mismo Y Como me quiero Baratí Y va Guidance Me voy a dar Igual Vamos a ver Claro Claro Y a mí Y a mí Me dejan al último No te digas Te digas Te digas Te digas El lanzatacrobatic Por si pasa algo Que te ayude Yo le doy guayras Y igual Estoy acá Para curarlo Le doy guayras A Acero Porque ya No necesito el día Te digas De dar guidance A ti Como te puedes Dar guidance A Acero Pero si Yo sé Que necesitamos Todos Sí Pero estamos Pero Este Guidance Es toque Es un toque Pero le di toque No Le di Cuando hablé Estaba yo acá Ahí ya no puedo Pasarme Porque ya lo sacaron Pero yo estaba acá Y hoy Le acabo de decir Que le di Le subí la mano Porque Acero estaba por acá Recuerda que Guidance Es Concentration Claro Es concentration Y es toque Uno a la vez Claro Si te diste guidance A ti Y pasaste No puedes darle Guidance A Acero Sin tocarlo Claro Porque yo debía pasar Primero Correcto Una vez Tengo un Mejor de curación Igual Si pasas Solo te curo Pasas Yo también Ya Este Te corte la cabeza Nomás te curo De todas formas De todas formas Yo tengo Hay un dios Que todo lo ve Así que Uso Pearless Athlete Para darme ventaja Has hecho la del Este ¿Cómo se me hace? ¿Qué palián es ese? El de Glory ¿No? Glory El de Glory Claro Ya, chévere Ya, ok Entonces Tú lo que puedes ver Tú lo que sientes Porque ellos no lo ven Pero tú sí lo ves Lo sientes dentro de ti Sientes como unas Pequeñas manitas Arrugaditas Medias peluditas De una De una viejecita Con un gorrito Y unos lentes Te agarra Te agarra Tus sombritos Y escuchas una voz Tú puedes Tú puedes Tú puedes Tú puedes Es un warlock Sí puedo Y Hago mis Hago mis Mis acrobatics Con ventaja Ya, muy bien Tú ves como el terreno Se está cerrando Oh, no Recién me di cuenta Que Tengo Menos uno En acrobatics Oye El poder La viejita No te ayudó Nada Peña Casi te hunde Avanza Vamos Ya con ella Vámonos ¿Por dónde es la salida? Ustedes pueden ver Como Ustedes pueden ver Como el terreno Está Hacer rígido Así que Ustedes van a avanzar Vamos a Vamos a Avanzarlos Sí, por favor Porque no sé Avanzarlos Ahora Es Cuando Sirve Todo Esto Cérdate Mover Es cero Ay, sorry Sorry Entonces Desde acá Permíteme Ok Vamos a hacerlo por orden Talen ¿Qué haces? Ay, me muevo Porque no quiero morir Uy, no se ve nada ¿Qué haces, Talen? Oh, vayan A la derecha ¿Qué estás acá? Ah Sí, sí Ya me di cuenta Estoy A la derecha A la derecha Muy bien A la derecha Uno Dos Tres Cuatro Cuatro Cinco Seis Siete Arriba 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 Siete Ocho Nueve Diez Siete Doce ¿Cómo se muere? ¿Cómo se muere? ¿Cómo se muere? ¡Tan arriba! Arriba Yo me acuerdo que la El se mueve ahorita ¿Por qué tiene un movimiento 20? Si es un tabazzi ¿Con una armadura? ¿Lo puedo usar? Lo entiendo Ya, ya, bueno, ya Seguí subiendo Isaac Campbell Nosotros hemos venido en esta dirección, ¿no? O sea, venimos de acá A la derecha Sí Esa es la dirección Inicio Ya, entonces voy a correr Y les digo a todos que me sigan Cinco Diez Quince Quince Veinte 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 Veinticinco Veinte Aunque está pasando por ellos No, está bien Está bien Sí, está bien Son cinco pies Cuarenta Cuarenta y cinco Cinco Seventa y cinco Sesenta Sesenta y cinco Sesenta Sesenta No, no, no Retrocedan Retrocedan Carajo Movido Estaba en revés Veo a Salen Le digo Estoy con él Venga Tenía un cuadrado Tenía un cuadrado mal puesto acá Lo que pasa es que mi último mapa Si lo pueden ver acá Está Es más que nada Un garabato De los movimientos que hice No sé Tenemos que ir aquí No, bueno No sé tú más Pero se entiende Se entiende la idea Lo que pasa es que Es aquí Y yo los escucho por acá arriba ¿Verdad? Qué puta Mucho más arriba Está por aquí Retrocedan Por aquí Vamos a ver por acá Por acá Aquí Lo sabía Muy bien Y también ves de que la zona que está ahí está llena también de cosas ¿Puedes iluminar mi luz? También está cubierta de guadaña ¿Aquí también? Sí Aquí guadaña Espérate, espérate, espérate Ahí había una puerta, ¿no? Correcto Tú puedes ver que detrás de las guadañas está justamente el camino No ¿Les crees que eso? Claro, pero eso quiere decir que Si salimos Por el otro lado Tenemos También una puerta Es lo mismo Lo mismo Este Digo por aquí Aquí hay una entrada con guadaña ¿Listo? ¿A lo más? Voy a quedarme por acá Escuchando A ver si es que Vienen por acá o no Pero más bien Voy a retroceder acá Ok Me quedo ahí Muy bien Por donde Listo Larisa ¿Pregunta ¿Mi movimiento libre? ¿O no? Eh, no ¿Cuántas? Mi movimiento O sea, puedo ser Dash Aparte mi movimiento Correcto O sea Ahora que puedo ser Dash ¿Quién es un? Me quedo acá Porque no Porque no En el cuadro De los chicos Tengo guadañas En todas las puertas Me encanta Como dice Me encanta Como Me encanta Como Frank Que está prácticamente A 20 pies De ella Le dice Ven por aquí Acá está Vengan por aquí Y es como que Me encanta Me encanta Como trabajan En equipo Muchachos Pero es que Si No Frank dijo Si vengo a otra salida Me dicen por donde ir Eso dijo No Acá no he dicho eso Él no ha dicho eso Yo he dicho Me estaba No voy a verlo ¿En qué momento He dicho eso? Si no sé Te está loca ¿Qué está ¿Qué está Viendo? Está llamando Todo el mundo Ay no ¿Qué me dijo eso? Ay amigo Amiga Amiga Deja las drogas Amiga En serio Mucho Panetón Amiga Mucho Mantequilla En el Paletón Mucho Colesterol No Pero no dijo Que O sea No dijo Que fuéramos Por allá Porque había Guadaños No Dijo Acá hay Sí Acá hay otra salida También dije Todas las puertas Y guadaños Claro Ajá ¿Y dónde está El muchacho? Aquí Han ido Todo para arriba Porque Le iba Mi garabato 5 10 15 20 Acá Aquí está Él Y él Se ha ido Por acá Según Lo que Él Se ha ido Por acá Y ha regresado ¿No? Por eso venía a mirarlos Si quieres te señalo Porque es gratis Obvio No, pero acá Dice que vienes acá Dice que vienes acá Por este lado Es por acá Acá está la puerta Y una escalera Que te lleva al primer piso Por acá Sí Ahí la vas a ver Está abierta Tiene guadaño Va a dejar en el cuarto De cacería Al lado de la puerta ¿Esta? Sí ¿Y ahí va el acrobate? Correcto Ay Espera 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 Ay no Espera Ay ¿Me escuchan? Sí 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 Ah Se murió El audio Espérate Un ratito Un ratito Un ratito Un ratito No escuché lo que dijo Porque se murió el audífon Un ratito Vengan todos por acá Primero Ay no escuché Ay ya bueno No escucho nada No escucho nada No 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 Ya repíteme ¿Qué me dijiste? ¿Me quedan? ¿O que me quede? ¿Qué? Espéralos Digo Espéralos Aquí me quedo Ya te espero Ya Espéralos Escucha cualquier cosa Espéralos A este Aquí me quedo Sí 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 Estoy escuchando los míos Me escuché súper entrecortado Solamente escuché Espéranos Y nada más Si me escuchan Digan algo Ya sí Sí Ya listo Quedó Y ahora sí Ya Es cero No Es cero Yo voy a avanzar Por acá Y A ver cuánto me he movido 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y cuando llego acá le pregunto a Frank ¿Para dónde? ¿Para dónde tenemos que ir? Por acá Claro Hago dash Y avanzo Auxilio Ya listo 1, 2, 3 Espera que vengan los demás Me regalas una diagonal ¿Verdad? Me regalo nada Le meto KB para que no guste la diagonal Acá tú no eres de MR Yo vuelvo a terreno difícil Solo para estorbarte Allá Entrán gol Pero tienes que esperar a tu turn Termino mi turno Muy bien Maju Te toca Ves como las paredes Se comienzan a Ah No Por aquí Retrocedan Ay Zack Zack Avanzo donde está mi hermana Muy bien Avanzo Avanzo Tu movimiento Todo está Mi idea Pero voy Lo lograste Agia Nice La risa La risa ¿Qué? Para darles La risa Ya Le toca a Salen ¿Qué? Te prepares para darles La risa Salen va a lanzar Ah Ok 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 Yo voy al último Yo soy Gairon Súpido Salen ¿O el qué? Qué oscimo Esto Sigo avanzando Güey Adiós 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 Y se ve mucho Es que Asumir Y se ve mucho Ah Dios mío Isaac Campbell Lanza Perse Tracé Malita sea Concepción Vale Te odio a ti Este estúpido gato No Vamos Isaac Otro uno Ya bien Vengan Trae el estúpido gato Te escuchas Isaac Como de abajo Están diciendo Fran no Retrocede Por aquí Retrocede Acá hay otra entrada Más rápido No vas a subir Hasta el tercer piso Para bajar A través del primero Por aquí Perlita sea Si he escuchado Los gritos De Fran Y los demás De retroceder Pero he visto Que Salen Se ha ido En dirección Contraria Si Ya yo voy Tras Salen Entonces pues Para traerlo Con los demás Les digo Iré por Salen Les digo Ahorita vuelvo Gracias La sopa ¿Hacia dónde Vi que fue? ¿Hacia dónde Vi que fue? Hacia ahí Ah ya De acá No más le digo Salen Por ahí no es Por favor Sígueme Le digo O sea No está No está No está ahí Exactamente Él tiene mucho más pique Que ustedes Es decir Comenzó a subir No escuché Y si usa Su movimiento De gato Solo es una ronda Después tiene que quedarse quieto Claro O sea No ha hecho movimiento de gato Ha hecho su movimiento normal No ha hecho el pique de gato Este Pero si eres monje Él se mueve más Tienes razón Ya Sí, tienes razón Tienes razón Tienes razón Y como que Mia wey ¿Qué pasó? ¿Qué pasó vato loco? ¿Qué pasó vato loco? ¿Qué pasó gringo? Sí, lo reconozco En cualquier parte ¿Qué pasó gringo? Hola Ya ¿Cómo estás? Te está hablando Este Ahí está ¿Qué pasó gringo? No, escuchaba Meio distorsionado Ya Le digo Por ahí Por ahí no es Salen Le digo Es hacia el sur Y le señalo Hacia acá Sígueme por favor Oh, ok, ok, ok Let's go, let's go No, Sam Ya, Fet Oh, ok, ok Ah, ¿no? Ok, güey Let's go Me quedo ahí Muy bien Entonces, ya Este Frankensaur ¿Qué haces? Este Bueno, pues le avisaré a la Larissa Dale Sguidans Para que vayan pasando Ok Entonces le doy gracias a Maju Y a Ezra Y lo voy a alucinar No esperaré al resto Tiene que ser Tiene que ser Tiene que ser A uno Amiguita A uno Ay, ya Primero uno Ay, ya Primero Maju Primero Majita Primero Majita Ya, listo Primero Majita Excelente Porque justamente Primero le toca a Ezra Pero está bien Entonces Ezra no hace nada No, no No, no Esa chica Esa no va a hacer nada Ay, qué No, ay No, yo voy a pasar Muy bien, Acero Muy bien, Acero Así me gusta Lanza No, pues Estoy estresando Pero es que tiene De nada Que es mi hermana Pues también No me despierten Hasta la próxima sesión El Perliss Atlet Es Por 10 minutos Supongo que no han pasado 10 minutos Sí, dale, dale No, no han pasado 10 minutos Ni feo Lo hizo de nuevo Es su venganza Vamos Bien, ahí Buena viejita Es este Alzheimer Listo, pasas Yo lo sé No, Grinky Con Grinky Con Con Grinky Claro La gran Alzheimer Yo lo sé Yo soy de Alzheimer Listo Listo Así es Este Maju Te toca ¿Qué haces? Que le duro al Gaia Después Sí, Acero Ope, no le duro a Pues una vez El más resentido Te duro, pues Te cuento cochinada Te cuento cochinada Ya, listo Ya se me fue Un poco acrobatics Para pasar Ya, dale Haz tu acrobatics Para pasar Perde Para pasar Para pasar Y nada Oh, Dios mío Maju va a terminar Rebanada Maju avanza Y la rebanan De nuevo Pero tiene como 200 hitpons Y ahora Que ahora estoy recordando ¿Por qué Maju No se quitó vida En la primera rebanada En la primera rebanada Que se metió ¿Qué se quitó? ¿En su hoja está? Mmm Bueno, tiene un número Mira, acá está Es de su patria En su hoja Mmm Ay, en el toque No sé cómo se hace Pero, ¿qué es que está? No sé cómo se hace Yo veo Yo veo 31 puntos En su hoja Mira, mira Ahí les voy a ver No, no No, no Mira Está la Está la La falsa 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 Ya, muy bien Después El spin-off Va a ser la menor Del baby Lo acabo de hacer No lo sé No, ¿a quién quiere engañar? No, no, ¿cómo vas a decir? Te conocemos Uy Eso lo descarto, ¿no? Me merece Ya, ¿cuánto se va? ¿Cuánto se va? ¿Quita Maju? A ver, veamos Vamos a ver ¿Cuánto se quita Maju? 11 puntos de año Hijo Híjole 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 Güey Híjole Güey Ah, ya A ver Vamos Pero Frank Tiene Guidance También, ¿no? ¿Quién? Frank Frank También tiene Guidance ¿No? Sí, sí, también Ah, me toca Me toca a mí, me toca a mí, güey 1, 1, 1, 2, 4, 5, 5, 6, 7 Miau, ponlo acá atrás, estúpido Digo, sal, Leo Ok, ok Ok, güey Pregúntame, este, según se Salan Eh, Isaac Cosa Es bailando un rato Es bailando Es mi turno, güey Es mi turno Una Miau, miau, miau Miau, miau, miau Mugu Es que hubiera sido chévere que hubiera sido bardo Porque hay tantas canciones mexicanas TANTAS CANCIONES MEXICANAS TANTAS CANCIONES MEXICANAS Bueno, hasta acá voy corriendo Y les pregunto, ¿hacia dónde es? Y hay que... ¡Atrás tuyo estúpido! ¡Atrás tuyo estúpido! ¡Voltea! ¡Voltea! No veo nada ¡Gira, gira! ¡Arrajo! ¡Gira más! ¡Gira más! ¡Ay Dios mío! ¡Cuenta grados en sentido horario! ¡Dios mío! ¡A las doce, a las doce, a las doce! Cualquier cosa, pues... Estamos todos, creo, ¿no? Eh... Nada más, ¿no, Isaac? Creo que ahí nomás llega a su movimiento Nada más ¡Ah! Entonces ahí va, eh... Frankenso Ok... ¡Larisa! Le das a Isaac Un poquito de... Ok... Y yo le voy a dar al gato ¡Gato, toma esto! Muy bien Le doy su guidance y le digo ¡Isaac! ¡Comuna! Me toca... ¡Isaac, espérate un ratito! ¡Todavía me toca! Ay-alisa Sí, se dice ¡AyFak! ¡Pongo...! ¡Llame tu mano! ¡Poma esto! Llamé tu mano... Ahí está, va, toma Rate de... ¡A mi lado! ¡Guardalo! ¡Un momento! ¿Qué decir? Este... Y... Le doy... Eh... el mapa que hice este acá y le digo vamos a aparecer en el cuarto de cacería la salida por aquí nomás a la vuelta y también le digo guarda esto también y te doy un anillo y guárdalo no se te pierda y desaparece el bolsillo y desaparezco el lugar pareces como si y así qué has hecho what a ver si quiero leerlo como una opción tú básicamente te desvaneces y entras en tu botellita ya en tu botellita en el que estás adentro te escuchas todo lo que está ok listo puedes estar ahí adentro una cantidad es igual tú a dos veces tu eficiencia pero te debería ser cuatro horas no dos horas son proficiencias al doble proficiencias no hay así cuatro cuatro ya tú puedes salir tu vaina con un bonus action si tú mueres me metí en mi anillo correcto puedo escuchar todo lo que pasa alrededor pero hace el tin 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 ok aunque en ese caso en ese caso se han metido en el anillo claro y por eso dicho que no lo pierdas pero solamente desapareció mungkin a otros que no sabe que esteu en el anillo exacto asi en ese caso caso a su persona al han sacado el anillo tu te quedas ahi por eso se la ha garantizado y leí el mapa también para que sepa cómo escapar excelente, interesante muy bien, espérate, ¿quién se lo diste? a Isaac, ¿verdad? a Isaac Larissa, ¿qué haces? ah, ok le doy el guidance me río y como Frank le dio a Salem el guidance yo se lo voy a dar a Isaac y pues me quedo ahí y me quedo ahí porque él tiene que pasar primero yo te quiero hacer muy bien Ezero, ¿vas a subir? sí muy bien, Ezero, te vas espera, espera, espera ¿dónde está Isaac? Isaac está atrás ya, primero te dicen en el video en el stream estoy aquí hola hola, acá estoy siempre estuve aquí pregunto, ¿para dónde tengo que ir? en general te señalo al norte hay otra ya ya pues, subo listo que pa' dónde tío te vas 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 al cuarto de cacería alegrito cacería claro o sea, ustedes van a aparecer ahí en el cuarto de cacería voy a quitarme esta vaina para que es muy interesante que aparezcas en el cuarto de cacería voy a mostrarlo solamente para que lo sepa el amigo después se les puede comentar cual traten de no se remetan es igual porque claro como apareces E0 justamente cuando apareces ahí a mi dibujo ah ya no, no, no o sea, me refiero a lo que viene después no tanto a la imagen de tu dibujo entonces ahí E0 lindo amigo E0 tú te das cuenta que en ese lugar hay una chimenea y tú dices oh, qué linda chimenea pero ves de que todo se comienza a llenar de un humo negro y tú odias así que lanza constitution por favor saving throw ahí está enviadito para ti este gas es altamente venenoso ah, espera si es veneno yo tengo resistencia ventaja saving throws para evitar o terminar resistencia al daño de veneno por yo anti tranquilo pi o sea, no, no me hace nada es que veneno para que hagas este si señor si señor muy bien este, ah mira que bacán interesante por ser un juanti un juanti muy bien que buen juanti mira, tiene el poder de un halfling ya, lo reconozco y voy a avisar grito hacia atrás hacia abajo por las escaleras tengan cuidado con el humo solamente recuerdo que has solamente recuerdo que has subido aproximadamente por ser más de más rápido ya han hecho un dash entonces ¿cuántos? ¿cuántos? ah ya ¿cuántos? ¿cuántos? tengo 30 30 ya 30 y los 40 pies ya me quedan 10 me voy a poner acá y debería quedar 20 no ¿60 dices? claro si he subido 40 ah, 20 claro, 20 ya me voy a quedar acá y me gustaría como podría otra cosa que notas también que es bueno es conveniente mencionarlo en la parte de acá en la parte de acá justamente acá hay más cuchillas ajá acá hay otra cuchilla y lo que para ti eran las ventanas o las cortinas ya no hay ahora lo que ves básicamente es este es un hueco tapado con ladrillos te voy a hacer ya este ¿qué más? ¿qué hay en la en la chimenea? ¿hay algo que sea la fuente de ese humo? no básicamente es humo que sale pero no ves que haya ningún material o algo ahí pero sí ves el humo negro que está comiendo que llena toda la sala ahí está jajaja miren a ver voy a buscar mi historia mientras tanto he cambiado mi forma al mapa sí solamente que deja tu cámara abierta porque si no es que su cámara abierta se ve en el stream no se ve ahí claro entonces me muevo así sí mejor ahí está más práctico ahí está podría usar mi ready action para que cuando alguien venga ayudarlo a cubrirlo o sea obviamente apenas alguien venga le voy a decir que aguanta la respiración ok ya que tenga cuidado con el humo o sea es que como una acción no podrías porque ya utilicé tu dash pues para subir hasta allá ah es cierto bueno pero hablar es gratis así que eso sí eso sí mmm si cubriera la chimenea con algo mmm bueno ya ves que tú el ambiente está lleno ya evitarías que sea salida ollen no 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 CC por Antarctica Films Argentina